Hola amigos, en esta ocasión vamos a recuperar un disco duro interno de este decodificador de TV. Si vas a llevarlo a un punto limpio de reciclaje de aparatos electrónicos, no olvides que todos los decodificadores que graban vídeos, ya sea de películas o programas emitidos por TV, tienen una memoria, ya sea de un disco duro rígido o un dispositivo de estado sólido. Y estos dispositivos de almacenamiento de datos digitales se pueden recuperar para darle otro uso. Vamos a ver los siguientes puntos. No voy a leer los puntos que ves en la pantalla, ya que lo veremos con mayor detalle cada uno de ellos. Quédate hasta el final, ya que así evitarás comprar un disco duro externo. No olvides de suscribirte y darle un like. ¡Empezamos! Recuperar el disco duro del decodificador Este decodificador me lo dieron como parte de una promoción al pasarme de ADSL a fibra óptica en el servicio de internet que tenía contratado, en este caso con la empresa Vodafone. La promoción duró tres meses. Personalmente, al no ver TV, el servicio lo di de baja. Han pasado los años y antes de llevarlo a un punto limpio de reciclaje, quería mostrarles el uso que se le puede dar a las diferentes piezas que tenemos en la parte interior. Dependiendo si tienes de soldador para materiales electrónicos, se podría recuperar más piezas. Por ejemplo, aquí vemos que nos podría servir este interruptor, esta entrada de 12 voltios y también estas dos entradas de USB 2.0 y también esta entrada de HDMI. Si no tienes de soldador, por lo menos vamos a recuperar el disco duro interno. Y vamos a ello. Para esto necesitamos una punta especial. Digo una punta especial, ya que no es ni estrella ni plano, ni torx normal. Este torx tiene un agujero en el centro, como lo ven. Y el modelo de la punta es T10. Dicho esto, vamos a proceder a desmontarlo. Antes de desmontarlo por completo, vemos que el disco duro interno que tiene es de 500 GB. Hubiese sido estupendo si lo tuviese de 1 TB. Y ahora le vamos a dar la vuelta, ya que la tapa sale por la parte delantera. Para esto necesitamos levantar esta pestaña, que lo pueden ver ahora. Hecho esto, vamos a darle la vuelta. Estos decodificadores tienen el disco duro amortiguado. No sé si lo pueden apreciar, pero se mueve de un extremo a otro. Esto es que tiene gomas en los soportes. Vamos a acercarlo para que lo vean. Está sobre gomas, por eso que el disco duro se mueve. Recuerden que los tornillos los estoy poniendo en una bandeja magnética. Tengo el unboxing y el review de esta bandeja y de otro modelo que lo pueden ver ahora. Si les interesa, échenle un vistazo. Dicho esto, vamos a continuar con el desmontaje del disco duro. Para esto vamos a desmontar este cable, que es un cable SATA. Esto también se puede reciclar o reutilizar. Tiene un clic, como lo pueden ver, y hay que presionarlo para que salga. Como pueden ver aquí. Y ahora vamos a quitar también el cable de alimentación eléctrica. Tiene la parte inferior como una especie de seguro que hay que presionarlo. Hecho esto, ya tenemos el disco duro desconectado. Y vamos a continuar con el desmontaje. Vean lo que les comentaba. Los tornillos tienen una goma. Que hacen como una especie de amortiguamiento. Esa goma lo que hacen es amortiguar. Vamos a terminar de retirar los otros tornillos que quedan. Y hecho esto, vamos a proceder a retirar el disco duro. Vamos a retirar el decodificador y vamos a quedarnos solo con el disco duro. Y vamos a acercar la cámara. Hecho esto, vamos a continuar desmontándolo. Y aquí vemos el disco duro. Vemos que es de 3.5. Es el tamaño que normalmente llevan los peces de sobremesa. Ya que el más pequeño sería de 2.5 pulgadas. Y este, vuelvo a repetir, es de 3.5. Ahora lo que nos faltaría comprar es la carcasa para poder utilizar este disco duro. Estas carcasas lo hay en diferentes modelos y colores. Lo guardaré hasta comprar una carcasa. No olviden que luego de conectarlo a la carcasa se tiene que formatear. Al formatear este disco duro tengan cuidado. No voy a hacer que formateen otro disco duro. Normalmente la gente tiene particiones CD o dos discos duros. Asegúrate que el disco duro que formatee sea este, el que haya detectado el ordenador. Otras partes que se pueden recuperar. Como te decía al principio, aquí podemos recuperar más partes, pero requiere que tengas algunas herramientas más típico de los electrónicos. Por ejemplo, estos interruptores se podrían recuperar. Más que todo, si te dedicas a la reparación de aparatos electrónicos o realizas algún trabajo electrónico esporádico, ya sea por hobby o por qué forma parte de tu trabajo, visita mi canal. Tengo muchos videos interesantes que te pueden ser de ayuda. Échale un vistazo. Continuando con las partes que se pueden recuperar, también aquí tenemos un receptor infrarrojo. Tenemos algunos LEDs, como en esta parte también tenemos algunos LEDs. estos interruptores son muy típicos en electrónica. Pueden ser de mucha ayuda, ya que se suelen estropear con mucha facilidad. Obviamente, estos condensadores también se podrían recuperar. Eso depende del tiempo que tengas para realizar estos trabajos. por ejemplo, nosotros vamos a retirar este cable SATA. Este cable lo lleva en los ordenadores. Esto también nos sirve. Ya que si lo queremos conectar a la PC, por ejemplo, podríamos conectarlo con este cable mismo. Y normalmente los PCs tienen alimentación siempre extra, cableado aparte para poder conectar este disco duro externo. Para recuperar estas partes que te decía, tampoco es complicado. Por ejemplo, este interruptor. Simplemente con un alicate o con un destornillador plano se tendría que hundir esta pestaña que están viendo ahora. y se tendría que desmontar esta pieza para recuperar estas entradas de USB 2.0 y esta entrada de alimentación de 12 voltios. Yo creo que para hacer esto no les voy a entretener más ya que es muy intuitivo desmontarlo. Retirar los tornillos y retirar esta pieza. No tiene más. Observación importante. Antes de desmontar para recuperar alguna parte que te interesa del decodificador de TV, cerciórate que la compañía que te ha suministrado el decodificador no te solicite la devolución del aparato al darte de baja. En mi caso, cuando llamé para su devolución me han dicho que no lo van a recoger. Supongo porque es un modelo antiguo. Ahora tienen decodificadores para videos de 4K y este en concreto no lo es y ya no le sirve. Eso supongo. No estoy seguro. Despedida. Si te ha gustado este tutorial dale un like. Así lo tendrás en tus favoritos para cuando lo quieras ver otra vez. Compártelo en tus redes sociales. Así ayudarás a que otros reutilicen partes del decodificador de TV. No olvides que en mi canal tengo muchos más videos sobre diferentes tutoriales. Échale un vistazo. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Que se te olvida que te estoy viendo. Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima. Gracias.